La dirección de políticas de género es una dirección que se creó hace 7 años, como dije más temprano, pero que adentro de esa dirección trabajamos compañeras que venimos formadas en lo profesional, pero también en el activismo feminista. Entonces, todo lo que sucedió, todos los trabajos que hemos creado acá, como el dispositivo de atención a mujeres, el dispositivo grupal y todas las piezas de comunicación, fueron producto de nuestro trabajo como equipos y comprometidas con la temática. Lo que ha pasado casi siempre es que nosotras tenemos que defender estos dispositivos, tenemos que defender la forma de trabajar, tenemos que explicarles a las diferentes gestiones que pasan que es importante manejarse con estos criterios que hemos construido a lo largo de años. Lo que acontece este año es que no solamente ya venimos desfinanciadas, vaciadas en la oficina y con hostigamiento y persecución hacia el interior, pero lo que aconteció es que nos despidieron, era como lo último que les faltaba hacer y lo hicieron esta vez. Y a partir de ahí empezamos a luchar por la reincorporación de las 5 compañeras que despidieron, 2 compañeras que trabajan en el hogar y 3 compañeras que trabajan acá en la oficina. Y a partir de esa lucha, el 10 de enero, el Ministerio, después de 4 audiencias que tuvimos en el Ministerio de Trabajo, con los 4 gremios que vienen luchando por la reincorporación de otros despedidos de la Municipalidad de La Plata, se logró la conciliación obligatoria, así que en este momento volvió todo a foja cero. Esto quiere decir que los compañeros que estaban despedidos volvimos a los lugares de trabajo, pero con la particularidad que en la Dirección de Políticas de Género, que depende de la asistencia de la Secretaría de Atención a las Víctimas, que depende Carolina Píparo, esta Secretaría no está cumpliendo con la conciliación obligatoria, porque las condiciones y los acuerdos de trabajo que teníamos se anularon, no volvimos a la misma situación inicial, o sea que no se está cumpliendo de parte de la Secretaría la conciliación obligatoria, esto lo venimos denunciando, lo venimos diciendo e informando, pero bueno, hasta que se cumpla el plazo de la conciliación obligatoria, tenemos que mantenernos, no sé, sin medidas de fuerza, entonces venimos, estamos trabajando, pero no en las mismas condiciones que teníamos antes. Nuestro gremio que es ATE está en las negociaciones con el municipio, que el martes hay una reunión con el municipio y el miércoles hay de vuelta una reunión en el Ministerio de Trabajo, aspiramos que tanto lo que sucedió, que fue en enero bastante, no sé, bastante locuaz, porque mucha gente salió a la calle en pleno enero a reclamar por estos despidos, haga efectiva la presión para que nos reincorporen a todas las compañeras y además nos garanticen seguir trabajando acá en la Dirección de Políticas de Género y Diversidad, que es un lugar que hemos construido nosotras y que vamos a defender porque es un espacio que nosotras garantizamos que sea un espacio que no revictimiza a las mujeres que sufren violencia, que piensa dispositivos para esas mujeres, es lo único que puede garantizar hasta ahora el municipio, porque respuestas reales hacia las mujeres que sufren violencia materiales y concretas no existen.